Es hora de que dejes de obsesionarte con lo que los demás piensan de ti. Has perdido demasiado tiempo preocupándote si otras personas te están juzgando. Deja ir ese hábito. Cuando le das más importancia a las opiniones que los demás tienen de ti, que a lo que tú crees sobre ti mismo te conviertes en una persona complaciente. Como resultado, siempre pones a los demás primero. Ignoras tus propias necesidades y terminas sintiéndote poco auténtico. Cuando cedemos nuestro poder a otros, perdemos lo que realmente somos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!